Hola, bienvenidos, esto es Luxaoria y el día de hoy tenemos un nuevo interactivo con la pregunta ¿Le duele tu ausencia? Tu persona especial, ahora que está sin ti, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo la ha pasado? Veamos si hay ahí por ahí arrepentimiento, no lo sé, lo que nos vayan queriendo decir las cartas, eso es lo que le voy a transmitir el día de hoy. Como siempre me gusta empezar agradeciéndoles a todos por estar acá, por estar viendo este interactivo, gracias por los comentarios, gracias por las sugerencias, gracias por sus likes, gracias por suscribirse, porque cada día gracias a ustedes y a cada uno de estos pequeños detalles nuestra comunidad está creciendo y eso yo se los agradezco de todo corazón. Asimismo, recordarles a quienes están acá por primera vez que el tarot te orienta y no determina y que el tarot solamente es una herramienta que busca poner un poquito más de luz en situaciones que a lo mejor nos confunden, no podemos ver con claridad, pero para que finalmente seamos nosotros quienes tomemos nuestras propias decisiones de una manera más consciente. Y como siempre, pues decirles que espero que se queden, espero que les guste, espero que ayude y principalmente espero que el mensaje que el día de hoy voy a interpretar para ustedes resuene con su voz interior porque es ahí donde están todas las respuestas. Bien, dicho esto, recordarles que los anuncios están en la descripción del video. Si ustedes le dan clic al título del video, van a poder encontrar mi correo, mi página web, un link de Beacons donde al darle clic aparecen todas mis redes sociales. Van a poder encontrar los otros dos canales que apoyamos, que es la Lida de Psique, que es un canal de arte y cultura, y el canal infantil, que es un canal de mi niña. Y también ahí mismo van a poder encontrar un link de Amazon a través del cual ustedes nos pueden enviar donativos. Es un listado de mazos que Amazon nos enviaría directamente a nosotros y con los cuales nosotros queremos ir creando contenido para el canal, principalmente para aquellos que quieren conocer más del simbolismo del tarot. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar, vamos a relajarnos, vamos a tratar de poner silencio en la mente, silencio en el corazón, una mente clara, un corazón en equilibrio, va a obtener las respuestas porque se harán las preguntas correctas. En este estado de tranquilidad podemos hacer una respiración, una respiración consciente, inhalamos en ocho segundos, mantenemos nuestra respiración cuatro segundos y exhalamos en ocho segundos. Ahora que estás en este estado de calma, visualiza a la persona por la cual tú quieres preguntar, visualízale de la manera más completa posible, casi como si le quisieras materializar, mírale a los ojos a esta persona y pregúntale, ¿te ha dolido mi ausencia? ¿Cómo has estado sin mí? Ahora frente a ti tienes tres opciones, puedes elegir por la flor o puedes elegir por el mazo. Recuerda que aquí lo importante es que lo hagas con tu intuición. Te dejo unos segundos. Perfecto, vamos a comenzar. Voy a dejar esto acá. Vamos a empezar con ustedes que han elegido esta flor color naranja y que han elegido el mazo del maestro. Y estos dos los voy a ir colocando acá para que queden aquí a la vista. Y comenzamos con la flor naranja. Vamos a ver si le duele tu ausencia. ¿Cómo ha estado? ¿Se arrepiente? ¿Cómo se ha sentido sin ti? ¿Cómo está ahora que estás sin ti? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahora que estás sin ti? ¿Cómo la está pasando? Bueno, a esta persona por quien tú me estás preguntando le queda perfectamente claro que entre ustedes se ha dado una ruptura, que las cosas están cambiando y que a lo mejor en esta ocasión tú vas muy en serio. Si fuiste tú quien terminó esta relación, es como que esta persona dice es que en esta ocasión yo veo que va en serio, en esta ocasión veo que no me va a poner las cosas fáciles, no me va a pedir que regresemos, no me va a pedir que hablemos. Esta persona realmente, o sea, tú realmente quiere terminar esta relación. Y creo que no ha estado bien. ¿Por qué? Porque finalmente estas dos cartas me hablan de cambios, ¿sí? Pero ninguna de estas dos cartas suele ser algo que uno provoca, algo que uno quiere realmente. Suelen ser cambios que vienen porque no nos los esperábamos por destino, pero también así mismo como son por destino y no nos lo esperábamos, son cambios que nos cuesta trabajo aceptar. Entonces, la primera carta que nos aparece es la carta de la muerte y es como, esto ha terminado, soy consciente de que esto ha terminado y no me gusta, me duele, me cuesta trabajo aceptarlo porque no quería, porque todavía no creía yo que fuera el momento. Ahora, si es esta persona quien se ha alejado de ti, creo que podría llegar a considerar que la lección que ha tenido que aprender lo ha hecho, que estos cambios o este corte contigo le dieron un aprendizaje que estaba muy vinculado al hecho de qué siento por él o por ella. Es como que si esta persona se alejó de ti es, ahora sí sé qué siento, ahora sí sé qué significa esta persona para mí. Entonces, por ahí podría haber un intento de esta persona de acercarse a hablar, de acercarse a hablar. Ahora, creo que en algunos casos la persona por quien tú me preguntas puede tener opciones, puede ser alguien que esté entre dos personas o puede ser alguien simplemente que a lo mejor le había costado trabajo decidirse a tener una sola relación con alguien y madurar en ese sentido de, bueno, ahora si yo me comprometo a tener una relación, pues va a ser con eso, ¿no? Con compromiso. Pero creo que el corte, ya sea que tú lo hayas dado, ya sea que esta persona lo haya provocado, puede estar relacionado con esa indecisión que había en esta persona sobre el tipo de relación que iba a tener contigo o sobre a quién iba a elegir. Pero ahora que esto ha sucedido, ahora que esto ha sido inevitable, que no le ha gustado, que le ha dolido, que le ha sacudido, pues ahora sí sabe lo que significas. Entonces, esta persona puede, de alguna manera, sorprenderte. Ahora, en algunos casos también veo a alguien que le cuesta un poco de trabajo como romperse del todo y es alguien que siempre está buscando soluciones. Entonces, si es alguien a quien te digo le ha dolido profundamente porque los cambios que trae la muerte generalmente son cambios difíciles, cambios que no nos atrevíamos a hacer, cambios a los que les tenemos miedo, porque hablan de perder una parte de nuestra vida, de perder una parte de algo que todavía no queríamos soltar, pero que esta persona por quien me preguntas no va a estar en un drama emocional, no va a estar en este momento llorando o suplicando, sino que más bien veo a alguien que se hace muchas preguntas. Bueno, a ver, esto ya sucedió, ha pasado este tiempo, hemos solucionado, no hemos solucionado, qué es lo que hemos hablado, qué debería yo de hacer para mejorar esta situación, para arreglar esta situación o para hablar, simplemente para acercarme a hablar con esta persona, qué debería yo de hacer. no veo a alguien que se vaya a centrar en la autocompasión y en el drama o en el llanto, sino más bien en la búsqueda de soluciones y en el que se mire hacia el futuro. Veamos qué más. Pues sí, básicamente, esta persona está reflexionando, a ver, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Qué debería yo de hacer? ¿Es el mejor momento para hablar? Esta persona te está analizando, está viéndote, qué es lo que tú decides, cómo tú actúas, cómo tú te muestras, ¿por qué? Porque el analizarte, el ver todo esto en ti, le va a ayudar a obtener respuestas de cuándo debe actuar, cuándo debe acercarse, qué debe de decir para que su encuentro contigo, ya sea en persona, en llamada o en mensaje, pues sea efectivo para lo que esta persona quiere, ya sea convencerte de mantener una relación todavía, no quiero decir abierta, pero una relación en la cual apenas, oye, vamos a ver, no definamos todavía, vamos a salir, y vamos a ver, vamos a plantearlo, pero espérate, no vamos a analizar un poquito las cosas, o para convencerte ya, ahora sí, de retomar la relación, pero aquí hay un convencimiento, y para yo convencerte, yo necesito saber venderme, y para saber venderme, necesito conocerte a ti, y reflexionar, y observarte, y analizar cuándo es el momento perfecto para decir o hacer tal cosa. puede ser una persona de quien a lo mejor no haya sabido mucho en estos días, que sea alguien que se haya aislado, que no sepas por amigos, no publica nada, esta persona está en silencio, pero yo, yo sí te diría que es alguien que la ha pasado mal, ¿sí? O sea, no ha sido fácil para esta persona aceptar la ruptura o la separación, aunque esta persona lo haya provocado, ¿por qué? Porque en el fondo es alguien que no quería, ¿sí? En el fondo es alguien que no quería dejar de verte, no quería estar sin ti, que a lo mejor lo tuvo que hacer porque había otra persona por ahí, puede ser, que a lo mejor tú le hayas dejado porque no se haya podido definir, o porque había alguien más, o porque simplemente no termina de definir una relación formal, pero finalmente esta persona no quería esa separación, entonces veo a alguien que ha estado sanando, que ha estado solo o sola, que se ha cerrado muchísimo porque no quiere que te enteres de nada de su vida y que ha estado pensando, volvemos a lo mismo, casi todo este tiempo que han estado ustedes separados, esta persona ha estado pensando y pensando y pensando qué hacer y cuándo hacer lo que tiene que hacer y yo le veo un poco de miedo, un poco de miedo porque finalmente pensar está bien, reflexionar está bien, porque a veces actuar por impulso pues nos trae consecuencias, no siempre positivas, pero yo creo que esta persona es muy mental, entonces se toma muy en serio esto de pensar y en ocasiones puede ser un mecanismo de defensa para no hacer nada, no es que déjamelo pienso, es que déjamelo analizo y en el fondo es un miedo, en el fondo hay un miedo a tomar una decisión equivocada, hay un miedo al rechazo, hay un miedo a lo que venga después de actuar, entonces esta persona lo está postergando, sabe qué tiene que hacer, sabe que quiere acercarse a ti, sabe que tienen que resolver algo, pero lo está postergando, no se siente con la fuerza ni con la energía para enfrentarse a ti en este momento. Y luego por ahí también veo que algo que le está quedando claro es que sabe que no dio lo que tenía que dar en esta relación y sabes, espera que tú seas lo suficientemente generoso o generosa, lo suficientemente buena o bueno para perdonarle. ¿Por qué? Porque en algunos casos se haya separado, haya terminado quien lo haya hecho, tú serías quien tendría que hacer como esa concesión para escucharle. O sea, esta persona es quien se tiene que acercar a ti y va a estar en tus manos si vas a querer oírle, si vas a aceptar ese encuentro, si vas a aceptar ciertas condiciones, entonces esta persona sabe que en ti está y de ti depende eso, entonces espera en su momento que tú tengas esa benevolencia, esa generosidad. Por quien tú me preguntas no es alguien que se vaya a mostrar como alguien dolido, ¿eh? O sea, si tú estás esperando que esta persona llore, publique, que te busque, te ruegue, a lo mejor todavía no ha llegado el momento de eso, ¿por qué? Porque trae una actitud de dominio, ¿sí? De dominio de decir, a ver, yo no voy a llegar a eso y no porque no te quiera, sino porque no va con esta persona y porque además no se trata solamente de hacer algo por impulso, esta persona lo sabe. Si algo va a retomarse entre ustedes, si algo se va a retomar, no va a ser por impulso, va a ser porque va a haber una propuesta y porque a ti esa propuesta te tiene que agradar y tú tienes que estar de acuerdo con esa propuesta para decirle, ok, te voy a dar este voto de confianza, ok, te voy a dar esta oportunidad, ok, vamos a volverlo a intentar, pero no, eso no puede venir y esta persona lo sabe, simplemente de hacerte una llamada por impulso a las 3 de la mañana por ejemplo, porque ok, la llamada está ahí, el interés es obvio, lo que te pueda decir esta persona puede ser muy bonito, pero ¿y qué va a pasar dos semanas después? Entonces, sabe esta persona que no lo puede hacer así, por eso, yo creo que es alguien que se ha estado dando todo este tiempo como para analizar y como para meditar qué es lo que tiene que hacer contigo, qué tendría que pasar para que ustedes pudieran retomar esta relación, ¿por qué? porque sí le ha dolido, sí se ha sentido más, ha sentido la pérdida y esta pérdida, aunque él o ella creyese en su momento que era lo mejor, en el fondo les ha servido para darse cuenta de lo que significas para esta persona, pero sí estamos ante alguien que puede ser pues un poco orgulloso o orgullosa y alguien que no le gusta demostrar debilidad, se siente miserable sin ti, ¿ok? se siente miserable sin ti, siente que lo ha perdido todo, se siente derrotado, siente que su vida en este momento no tiene orden, económicamente inclusive puede no estar bien esta persona y de ahí el que diga a ver, yo no me le puedo acercar simplemente para decirle hola, cómo está, si yo no puedo proponer, si yo no puedo proteger, si yo no puedo complementar, si yo no puedo a esta persona ofrecerle seguridad porque en este momento no me siento bien y puede ser que sí venga de una falta de recursos, pero también puede ser que venga de que esta persona está muy negativa o negativa respecto a su vida, entonces ahí puede hablarnos de un pesimismo, de una persona que tiende a la depresión o de una persona que a lo mejor pudiera estar enfermo o enferma, habría que analizar eso también, tiene muchas cosas que decirte, cosas que tienen que ver con sus sentimientos, tiene esta sensación de que cuando ustedes vuelvan a verse y que una vez que las cosas ya estén mejor entre ustedes, te va a decir todo lo que siente por ti, todo lo que tú significas para esta persona, probablemente te haya escrito algo, te haya dedicado a alguna canción o alguna poesía, haya habido algo que le haya recordado a ti, que tiene que ver con el arte, puede ser una película, puede ser una canción, no lo sé, pero eso que vio le movió muchísimo, le recordó muchísimo a ti y como que de alguna manera le ha ayudado a darse cuenta de qué es lo que siente por ti, porque si en algún momento esta persona, principalmente para quienes preguntan por alguien que la otra persona terminó, esta ruptura le ha enseñado que realmente no quiere estar separado o separada de ti, o al menos no para siempre y que estando sin ti se siente débil y siente que le falta orden a su vida, se siente en problema, se siente perdido y se siente derrotado, pero te repito, no es alguien que va a estar sumido en ese dolor, que va a estar autocompadeciéndose porque no va con su forma de ser, con ese orgullo que esta persona tiene, entonces va a emplear eso, ese dolor para pensar hacia el futuro cómo puedo yo cambiar esta situación, cómo puedo darle la vuelta, haya sido esta persona quien haya tenido terminado, así también esta persona lo está preguntando, cómo puedo ahora yo volver a acercarme, qué tendría que decir, qué tendría que proponer y por eso mismo te repito, esta persona te está analizando a ti. Bueno, por último vamos a una carta, a una carta de oráculo para ustedes y en esta ocasión voy a usar solamente los arcanos mayores del Marsella a ver, para ustedes porque dije para ustedes viene una época de gloria para ti, una época en la cual tú vas a tomar las riendas de tu vida, vas a encontrar dirección, pero para esto tiene que haber un aprendizaje, oye, qué errores he cometido en el pasado, cuáles han sido mis decisiones en el pasado, qué tipo de camino he elegido en el pasado, quién ha tomado las decisiones en mí, mis emociones, mi mente, mis pasiones, entonces viene un periodo de gloria y de dirección y de madurez porque vas a integrar ese aprendizaje y viene una época en la cual tú al tener dirección, al saber qué es lo que quieres, hacia dónde te quieres dirigir en tu vida, en lo económico, en lo personal, en lo romántico, en lo familiar, etcétera, ahora que ya tengas esa dirección, ahora sí vas a decir, bueno, pues ahora tomo las riendas de mi vida y me dirijo hacia eso que yo quiero, entonces es una excelente carta de oráculo para ustedes, bien, esta ha sido la opción número uno, déjenme por ahí en comentarios qué les ha parecido, si ha resonado con ustedes, con su situación, si les ha gustado o ha ayudado en algo, lo que me quieran compartir, yo todos los comentarios los leo, reacciono, contesto, así que siéntanse en total confianza y libertad, maneras de apoyar el canal, bueno, si les ha gustado con un like, comentando, suscribiéndose, activando las notificaciones, ahí abajo hay un corazoncito que dice gracias, ahí nos pueden enviar donativos y en la descripción del video hay una wishlist de Amazon donde también nos pueden dejar donativos, recuerden que el tarot orienta y no determina y que finalmente ustedes pueden cambiar todo esto con una sola decisión consciente, vamos a continuar con la opción número dos, ya se me está secando la florecita opción número dos ustedes han elegido la florecita rosa y el mazo de John Bauer a ver, otra vez el mago me sale en la posición del futuro de lo que viene de la evolución entonces yo creo porque me salió una opción pasada y en esta en la misma posición yo creo que quienes están viendo este interactivo se pueden llevar muchas sorpresas por y con la persona por quienes ustedes están preguntando porque es alguien que ha estado pensando mucho en ustedes y no solamente el pensar por pensar sino que ha estado pensando en comunicarse en retomar en recomenzar y en el cómo cómo voy a lograr eso eso es un mensaje para todos ahora sí vamos a empezar con esta opción cómo está esta persona sin ti mira creo que se ha sentido tremendamente estancado o estancada ¿sí? es alguien que no puede avanzar no puede dejarte ir no puede retomar su vida con otras personas al 100 si bien es alguien que se ha mantenido en esa distancia porque así lo ha decidido también en parte esa decisión ha sido porque o considera que la relación de ustedes es muy difícil casi imposible prohibida por así decirlo o también que no debería ¿no? y ahí puede entrar toda esta idea de me tengo que sacrificar lo que yo quiero o este sí lo que yo deseo porque hay otros asuntos mayores y necesito hacer ese sacrificio no puedo en este momento solo pensar en lo que yo quiero pero también hay esa energía fíjate ahorita te estoy dando como ese contexto de cómo se ha sentido días atrás porque hay una evolución y es una evolución positiva ha habido también en esta persona esa sensación de que es una relación muy complicada por miles de cosas aquí todos nosotros estamos en situaciones distintas pero lo que está como de fondo es una relación tan complicada no logro saber cómo podríamos seguir adelante cómo podríamos hacer que funcionara no veo o sea no encuentro esa respuesta y tengo que aceptar que la situación es así y que de continuar nos haríamos más daño nos involucraríamos más y nos haríamos más daño en algunos en algunos casos sobre todo donde es una relación prohibida pero en otros casos simplemente esta persona pues había estado sintiendo sin ti muy muy bloqueada o bloqueada porque porque aquí yo no veo que esta persona no tenga interés en ti porque esta persona lo tiene tiene interés en ti pero lo que no hay en esta persona es esperanza fe eso es lo que le falta a esta persona optimismo valor eso es lo que le había faltado porque es como oye es que veo que todo está bien terrible y yo sé que yo no he hecho las cosas correctamente y me he equivocado y ahora o sea esto es una consecuencia de mis acciones lo tengo que aceptar pero no hay esta visión de que oye a lo mejor las cosas pudieran ser diferentes a lo mejor ahorita este pues dependiendo de en qué situación esté cada uno se ven complicadas las cosas pero a lo mejor yo necesito cambiar mi perspectiva a lo mejor estoy viendo las cosas de cierta manera y necesito moverme un poquito a un lado y verlo desde otra manera o sea ha faltado en esta persona eso pero escucha mi palabra ha faltado que está pasando en el aquí y en el ahora que algo ha sucedido con esta persona que la fe la esperanza y el optimismo están regresando a esta persona y tú dirás bueno pero que fue ese cambio o sea es una persona que dice no todo esto es imposible debo de aceptar las cosas a pasar a otra persona que diga a ver tengo que priorizar que quiero ser feliz que yo quiero ser feliz y yo merezco ser feliz también ¿qué fue aquello? yo creo que tiene que ver con esta carta y que tiene que ver con el deseo de reencontrarse de reconciliarse y también de aceptar una verdad ¿sí? ¿por qué? porque en ocasiones este pesimismo ese ese bloqueo que en muchas ocasiones es mental ese autocastigarnos ese sentirnos culpables de algo no nos permite como darnos cuenta de que lo más importante tiene que ver con nosotros mismos con nuestro tiempo en este mundo con nuestra alegría con nuestra felicidad y esta persona al aceptar lo que siente por ti al enfrentarse a esa verdad al dejar atrás por así decirlo el como el aceptar la distancia y la pérdida sino en anhelar más bien ese reencuentro y esa reconciliación ha hecho que esta persona tome conciencia y analice su vida analice su propia historia y que tal vez le hayan llevado o le vayan a llevar a esta persona a preguntarse ¿qué es lo que verdaderamente me hace feliz? ¿qué es lo que verdaderamente me hace reír con el alma? ¿con quién realmente disfruto pasar mi tiempo? ¿quién es esa persona con quien puedo ser yo? simplemente yo con quien no tengo que tener ninguna máscara entonces a esta persona hacerse esas preguntas al encontrar esas respuestas creo que le van a llevar a tener un cambio de actitud hacia el cómo se siente respecto a ti o el cómo está tomando esta separación contigo porque de esa toma de conciencia va a venir otro cambio de actitud que es bueno ok soy consciente pero esta conciencia me lleva a darme cuenta de que quiero hacer algo al respecto quiero actuar bueno veamos qué más cómo ha estado sin ti arrepentido tú me preguntarías esta persona realmente se arrepiente de lo que me ha hecho se arrepiente de cómo se dieron las cosas entre nosotros sí 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 se arrepiente sí estas dos cartas me hablan de alguien que se siente culpable de alguien que sabe que no ha hecho las cosas correctamente y que ahora no sabe cómo salir de esa prisión una es una prisión mental y la otra es una prisión moral por así decirlo entonces si es alguien que se siente culpable es alguien que ya vio con claridad qué es lo que ha hecho y cómo se han dado las cosas yo no digo que él sea el único o ella sea la única culpable pero en lo que le corresponde a esta persona sí ha tomado conciencia de lo que ha hecho y de que ha hecho cosas que no han sido correctas y yo creo que por esta razón quiere arreglar las cosas o al menos quisiera tener una comunicación contigo quisiera hablar contigo esta persona le urge tener un encuentro contigo o hablar contigo porque no quiere quedar mal contigo porque se siente culpable en un escenario sería simplemente vamos a hablar vamos a quedar bien necesito liberación en otro escenario sería para retomar sí que la reconciliación no solamente sea para estar bien sino para retomar la relación aquí vemos a otra persona que es muy orgulloso también es alguien me están preguntando yo creo que en esta opción ya me ha salido dos veces este rey de bastos me están preguntando por alguien que es muy orgulloso sí pero es un orgullo que está relacionado con la nobleza o sea no es un orgullo en el cual soy un déspota y un arrogante con los demás sino es un orgullo en el cual esta persona siempre quiere lucir o siempre quiere demostrar que tiene ese dominio y ese poder sobre sí mismo no quebrarse esta persona no se quiere quebrar no se quiere romper y tiene esta idea de que de alguna manera tiene que resistir todos esos vaidenes emocionales y es muy difícil por eso que tú veas a esta persona llorando suplicándote o poniendo algo en redes sociales así porque para esta persona la dignidad es muy importante el orgullo y la dignidad son súper importantes ha estado trabajando ¿eh? ha estado trabajando mucho o ha estado buscando trabajo ha estado preocupándose mucho por su situación económica y mira de nuevo me vuelve a salir esto es alguien que en este momento está enfocándose en mejorar su situación económica puede ser que esté iniciando en un nuevo trabajo puede ser que esté pensando en hacer una inversión o esté invirtiendo con alguien alguna amistad algún compañero no lo sé pero hay una cuestión de en este momento me estoy enfocando no que en este momento tenga muchísimo dinero por así decirlo o que esté viendo las ganancias este es el momento del trabajo este es el momento de comenzar proyectos que a lo mejor no está viendo el resultado en este momento pero lo va a ver después entonces está enfocándose en el trabajo probablemente es alguien que en un inicio cuando ustedes se separaron pudo haberse refugiado mucho en las amistades en el vamos a salir vamos a tomar algo no te quedes solo sola y es alguien que a lo mejor tomó esa actitud de decir no pues no no me voy a quedar en casa yo voy a salir yo voy a irme con mis amigos probablemente algunas copitas por ahí algunos copitas de más pero al principio de la separación se lo tomó así como que dándose ciertas libertades a ver en algunos casos en algunos casos y ya lo había dicho hace un momento cuando mencioné lo de las copitas probablemente esta persona no le guste conectar con sus con sus emociones ¿sí? entonces puede ser alguien que prefiera no estar solo oye vamos a hacer un plan vamos a salir vamos a este lugar voy a quedar con amigos nos vamos a tomar algo vamos a ir a algún lugar donde hay música vamos a bailar vamos a a estar en lugares donde haya mucha gente ¿por qué? porque se está evadiendo ¿sí? se está evadiendo porque llegar a casa y estar en ese lugar donde ya está solo donde ya no hay quien más ahí le esté haciendo contándole chistes o cosas por decir algo ¿no? ahí entonces si se tiene que quedar a solas con sus pensamientos ¿y qué pasa? que se siente culpable que se siente culpable entonces si no está saliendo así esta persona que tú digas no es que no es mucho de salir yo sé que está en casa pues probablemente dentro de casa esté tomando o comiendo en exceso o viendo cosas que no no debería de ver cosas para adultos es decir está evadiéndose con cosas que le generan puros espejismos ¿sí? trabajar en exceso es un medio para evadirnos dormir en exceso es un medio para evadirnos estar en el celular todo el día es un medio con el cual nos evadimos salir con amigos tomar conocer personas hacer citas estar en citas por ejemplo en internet es un método para evadirnos y yo creo que esta persona ha estado así tú le conocerás mejor ¿verdad? yo voy soltando algunos ejemplos de qué es lo que esta persona puede hacer hay algo que de lo que acabo de mencionar va a resonar contigo que tú a lo mejor inclusive ya te enteraste pero esta persona está haciendo lo que pueda lo que tenga que hacer para evadirse porque no solamente está evadiendo el hecho de que no están juntos sino que está evadiendo que se siente culpable uy ha estado recordándote muchísimo ha estado soñando contigo ha estado pensando mucho en ti y con mucho sentimiento ¿eh? y principalmente cosas del pasado la primera vez que hablaron los primeros lugares a los que fueron si es que ya vino de vacaciones si es que tienen hijos si es que en algún momento hablaron de eso ha estado pensando y dándole vueltas con tanto sentimiento a todo esto yo te puedo decir que ha estado nostálgico ¿sí? ha estado nostálgico nostálgica no te puedes superar el 6 de copas me habla de alguien que está viviendo en el pasado cuando piensa en ti está viviendo en el pasado y se pone a recordar las cosas bien bonitas que ustedes vivieron los sueños los planes si es que ustedes fueron amigos previos a tener una relación las risas las bromas es decir esta persona te ve como la luz de su vida como el sol lo que le da vida lo que le da calidez esta persona con quien puede ser él mismo o ella misma esta persona con quien no tiene que mentir con quien simplemente las cosas se dan y fluyen de una manera hermosa el asunto es el asunto es que en este momento no están juntos y entonces esos recuerdos esa memoria se desvanece y que es lo que queda pues la soledad el estar a solas con mis pensamientos el estar a solas con lo que yo he hecho mi responsabilidad para que las cosas estén así las cosas que tengo que sacrificar o lo que tendría yo que sacrificar en mí y entonces como esto es difícil ¿verdad? para todos pues esta persona que ha estado haciendo evadirse buscar momentos donde no estés solo sola para no pensar en eso para no sentirse así pero pues claro que obviamente te puedes evadir en la vida diurna lo que tú quieras evadirte pero en la noche en sus sueños ahí es cuando vuelves a aparecer tú entonces pues no puede escaparse o sea no se puede escapar y te repito otra cosa que ha estado haciendo es trabajar mucho vamos a una carta de oráculo para ti ok bueno una la carta de oráculo para ti es la carta de la justicia y con esta carta lo que te están diciendo es que busques tener balance en tu vida que hagas un equilibrio si entre tu mundo emocional tu mundo tus ideas tu mente tus pensamientos y tus acciones trata de que haya congruencia entre ellos si hay situaciones que a lo mejor son injustas y que tú dirás es que yo no me merezco esto es que por qué me pasa esto de mí entonces en lugar de preguntarte eso pregúntate cómo voy a responder yo a esas situaciones con los sentimientos razonándolo en extremo o actuando por actuar reactiva o reactivo entonces aquí la pregunta sería cómo voy a responder que si depende de mí depende de mí el cómo yo reacciono el cómo yo actúo y para que en un futuro yo no me esté diciendo ay por qué me pasó esto a mí mis acciones tienen que ser congruentes con mis pensamientos y con mis emociones y mis emociones y mis pensamientos tienen que ser claros oye es que mis sentimientos me dicen que vaya y haga esto en este momento a ver espérate analízalo razonalo es un sentimiento es una emoción porque las emociones van y vienen constantemente o no se trata de tomar decisiones solamente es que yo estoy pensando pero que hay en el fondo esos pensamientos miedo ansiedad culpa entonces no se trata solamente de que tus acciones vayan en congruencia es que si yo pienso esto y si yo siento esto tengo que actuar así no se trata de que hagas balance de que tengas una mente clara de que tus emociones estén en calma y entonces tus acciones entren en congruencia con todo eso para que en un futuro como nos lo dice esta carta no echemos culpas al destino por como se han dado nuestras cosas o nuestra vida porque esta es una carta karmática también todo lo que hacemos tiene una consecuencia causa y efecto bueno esta ha sido la opción número 2 déjenme por ahí en comentarios que les ha parecido si ha resonado con ustedes con su situación con la persona por quien preguntan lo que ustedes me quieran comentar yo todos los comentarios los leo reacciono respondo así que siéntanse en total confianza hay más maneras de apoyar el canal pues si les ha gustado dándonos un like suscribiéndose activando las notificaciones comentando hay un corazoncito por ahí que dice gracias que está aquí abajo ahí nos pueden enviar donativos y también en la descripción del video hay una wish list donde igualmente nos pueden enviar donativos cualquiera de estas acciones se agradece de corazón así que pues bueno muchísimas gracias recuerden que el tarot orienta y no determina y que ustedes pueden cambiar todo esto en cualquier momento con una y sola decisión consciente voy a continuar con la opción número 3 que es la florecita blanca ustedes han elegido el mazo etruso ok ok como se ha sentido esta persona mira yo creo que igualmente me están preguntando por alguien que es muy tiene mucho orgullo si y como les mencionaba en la opción anterior no veo que sea un orgullo de un orgullo despota un orgullo donde te tratan de una manera arrogante que a lo mejor lo habrá pero más bien es un orgullo que tiene mucho que ver con la dignidad entonces es alguien que no se va a mostrar no se va a mostrar en llanto no se va a mostrar no va a rogar no va a estar buscando pidiendo implorando porque su dignidad dignidad no se lo permite no le gusta verse débil y para esta persona mostrar sus sentimientos es un signo de debilidad y esta no lo va a hacer como ha estado ha estado con familia ha estado pasando tiempo con su familia ha estado pasando tiempo en actividades sociales ha estado pasando tiempo en trabajo enfocándose mucho en sus responsabilidades pero también ha estado sintiéndose muy solo o muy sola algo que tengo que decirte de esta persona es que es alguien que no es muy sentimental si no es alguien que accione con base a sentimientos sino que es alguien más bien tradicional alguien que le importa mucho su imagen pública ante los demás alguien que tiene una actividad en la cual se enfoca muchísimo puede ser el trabajo puede ser algún hobby no lo sé pero es como que le dedica mucho tiempo y mucha energía porque eso le da estatus eso le da poder entonces vamos a que el amor o la relación de pareja no es una prioridad para esta persona porque su prioridad tiene mucho que ver con el poder tiene mucho que ver con el como me ven los demás y como como dar esta imagen de éxito y esta imagen de autoridad de mi vida ¿no? entonces por eso es que a lo mejor tú dirás es que yo no veo pregunto y vengo aquí a preguntar porque yo no sé no veo nada en esta persona no demuestra nada pues no lo hará porque su imagen es muy importante y porque además no le gusta sentirse débil y porque su accionar no depende de sus sentimientos es alguien que analiza es alguien que piensa y después actúa y generalmente sus acciones tienen que ver con algo así como a ver no voy a estar llorando por amor me voy a centrar en mi trabajo me voy a centrar en mis metas en mis objetivos y voy a llegar a la cima el problema es que luego va a llegar a la cima esta persona y se va a dar cuenta de que está solo de que está sola y de que ese poder y de que esa imagen pública no le sirven de nada porque va a estar solo o sola y es algo que ya está empezando a sentir como decir bueno tengo la imagen que yo quiero dar con los demás económicamente esta persona puede estar bien inclusive puede ser alguien que tenga un papel importante en su comunidad podemos hablar de una persona que se dedica a la política a la imagen pública no lo sé sea jefe dueño de algo en algunos casos entonces va a tener todo pero después se va a dar cuenta de que está solo de que se siente solo de que eso le ha aislado de las personas que realmente ama y ahí es cuando se va a dar cuenta de que todo esto es una consecuencia de sus acciones de que ese sentimiento no viene nada más porque sí sino porque le dio prioridad a lo que los demás pensaban a la imagen cómo voy a rogar cómo voy a estar con esta persona yo tengo una imagen incluso puede ser alguien que tenga una doble vida sobre todo por quienes me están preguntando por alguien que tenga pareja pues es alguien que la imagen familiar o de hombre de familia o de mujer de madre de familia es muy importante y también no solamente ahí sino en su círculo social en su círculo de amistades en algunos casos es probable que la familia de esta persona no te acepte los amigos no te acepten algo suceda y hay alguna diferencia entre ustedes de edad económica social verdad si no estamos hablando de un triángulo pero que a esta persona le cuesta mucho trabajo integrarte en su vida y que inclusive puede ser alguien que prefiera no hacerlo por el que dirán y por la pérdida de estatus y la pérdida de poder entonces como está esta persona trabajando mucho en eso en su imagen y en su estatus tratando de no sentir tratando de no tomar decisiones impulsivas tratando de mantenerse firme tratando de tener éxito pero solo sola sintiendo mucha soledad así está esta persona vamos a ver el resto de las cartas trabajando pasando mucho tiempo colaboradores compañeros de trabajo vecinos inclusive juntas vecinales pero si tiene algún hobby personas que hagan lo mismo que él si pertenece a algún colectivo alguna comunidad pasando mucho tiempo ahí pero o sea lo veo colaborando lo veo trabajando de par a par con otras personas enfocándose mucho en eso metas proyectos cosas que se tengan en común en común con los demás yo creo que te piensa como su igual pero con cierta ingenuidad ¿no? es como que esta persona ve en ti muchas cosas que tiene de hecho al verte al analizarte como que esta persona siente una conexión muy fuerte contigo porque se identifica contigo en muchas cosas pero no sé por qué me da esa impresión de que te ve como ingenuo o ingenua tú eres más idealista y esta persona ya no lo es porque aquí hay una aquí puede haber una diferencia de edad y si no hay una diferencia de edad esta persona tiene una mente más rígida un poco más cuadrada y le cuesta más trabajo creer y confiar así como a ti te ve como una persona muy buena muy bueno alguien muy generoso con los demás ayudando a los demás compartiendo de ti inspirando a los demás y a esa persona le encanta todo eso tuyo además de que te ve como alguien muy mágico muy mágica con mucho magnetismo y que se ve reflejado o reflejada en ti en muchas cosas pero la mente de esta persona es más cuadrada o es alguien que es más grande que tú bueno salieron las dos uy aquí vemos dolor ¿sí? vemos dolor pero te voy a decir una cosa yo creo que esta persona ha estado trabajando mucho enfocándose en sus prioridades pero va a llegar el momento en el que ya no o sea va a llegar el momento en el que ya no va a tener en qué ocuparse tanto y entonces el dolor se va a sentir completamente todo lo que ha tratado de bloquear de negar de reprimir todo lo va a sentir porque ve esta carta no es sencilla esta carta es un 3 de espadas y viene junta porque me salieron las dos de un 8 de espadas entonces lo que esta persona va a sentir en un futuro va a ser muy doloroso ¿por qué? porque va a sentir culpa va a sentir dolor va a sentir ser herido traicionado por él o ella misma va a sentir soledad va a sentir frío va a sentir pruebas va a sentir que culpa porque me he alejado tanto me he puesto en tantas situaciones y ahora ya no sé ni qué camino seguir no sé ni qué camino elegir es todo muy complicado si le doy para la izquierda está esto si le doy para la derecha esto otro entonces no tengo a dónde ir no tengo no encuentro una salida pero en ocasiones como estamos hablando de espadas esto tiene que ver con la mente entonces volvemos a lo mismo ¿cómo soluciono si yo he hecho? pues por eso por eso está relacionado el elemento de la culpa si me siento solo me he distanciado me he aislado y he hecho cosas para que eso se mantenga así pero eso duele ¿cómo salir de ahí? del lugar en el que yo mismo me he puesto o yo misma me he puesto es muy difícil y es doloroso esto porque digo yo no sé los casos son muy diferentes en todos pero finalmente es una persona que se ha alejado tanto que se ha aislado tanto se ha cerrado tanto por miedos inseguridades dolores presión social etcétera pero en un futuro todo eso todo eso no lo va a poder evitar y va a sentir culpa y que esa soledad y ese aislamiento en el que está ya no puede culpar a los demás sino que se va a dar cuenta que realmente han sido él o ella quienes cerraron su corazón y se fueron escondiendo y escondiendo y escondiendo cada vez más y cada vez más va a ser más difícil salir de esa de esa soledad entonces si es una situación complicada verdad y muy muy dolorosa pero yo no lo veo ahorita lo veo un poco más adelante mira es alguien que ha estado pensando mucho en ti y pensando mucho en cómo resolver las cosas contigo pero al mismo tiempo también dándote un poco la espalda ¿no? como dándote la espalda en lo pienso pero a lo mejor no actúo sino que se queda todo en un pensamiento es alguien que a lo mejor puede mostrar mucha frialdad mucha indiferencia pero eso no quiere decir que no esté que no esté pensando en ti es probable que aquí vaya a haber un mensaje más adelante ¿sí? un mensaje pero no sé si eres tú quien envía este mensaje y esta persona no te lo responde y eso volvemos a lo mismo es como que se va encerrando más ¿no? porque en algún punto si eres tú quien envía este mensaje y esta persona vuelve a no responderte vuelve a dejarte en visto o algo así pues va a llegar el momento donde le dejes completamente solo sola a esta persona entonces es quien se está realmente causando esa soledad futura tendrían que hablar y aclarar muchas cosas ustedes porque porque veo a alguien muy cuadrado ¿sí? muy cuadrado muy rígido en sus pensamientos las cosas son como son como yo digo y como yo las veo y no necesariamente tendría que ser una mala persona aquí podríamos estar hablando de alguien que dice que le importa mucho su imagen que le importa mucho el estatus y una persona que a lo mejor dice yo ya he cometido muchos errores en un pasado me voy a centrar en mis proyectos personales en mi éxito personal y en cuanto al amor me voy a cerrar porque en un pasado ya sufrí en un pasado ya me traicionaron mi vida está muy bien así mejor me quedo así como estoy esta persona o sea tú es increíble me encanta y me puedo relacionar con esta persona pero lo más que puedo hacer es mirar es cuidar es proteger pero como que no comparte un punto de vista contigo sobre la relación porque cree que es ingenuo o que eres ingenua al pensar que las cosas podrían ser así tan sencillas entonces veo que finalmente pues es alguien que para arrepentirse para que esta persona se arrepintiera por cómo te está tratando en este momento tendría que creer esta persona tendría que haberte hecho algo ¿sí? pero esta persona cree inclusive que es lo mejor o que puede llegar a ser lo mejor para los dos otra cosa que veo es que el arrepentimiento le va a llegar en un futuro y ese arrepentimiento tiene que ver con 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 la soledad en la que va a estar esta persona o con la soledad que va a sentir también incluso puede ser que en un futuro cuando haya este mensaje si tú si lo envía esta persona y tú no lo respondes pues le vaya a doler muchísimo otra cosa que veo acá es que necesitan hablar o necesitarían hablar y esta persona lo sabe pero yo veo difícil las cosas aquí entre ustedes hay algo ¿sí? hay algo que que se impone sobre ustedes no son tan fáciles no es tan fácil como desear que se dé no es tan fácil como querer y esto esta persona lo sabe y esta persona lo acepta ¿sí? el asunto es que yo veo que tampoco te quieren lastimar que se ve reflejado reflejada en ti y hay una admiración hacia tu persona pero es como si creyera es como si creyera que tiene la razón que la forma en la que está haciendo las cosas es la correcta por alguna razón así lo piensa y es por eso si tú le has dicho es que si podemos y es que mira si hacemos esto es por eso que cree que eres demasiado ingenuo o ingenua va a sufrir sí se va a arrepentir sí pero aún y con ese sufrimiento y eso es lo que a mí como yo como lo que yo veo ¿no? porque finalmente no veo a una sola persona veo a muchas pero finalmente las acciones pueden resumirse ¿no? pueden sintetizarse eso es a mí lo que a mí se me hace triste de esta persona porque a pesar y con todo y que sienta culpa y que se sienta muy mucho dolor esta persona se lo va a guardar se lo va a callar y va a seguir su camino es una persona que cree que va a estar solo sola toda su vida no sé me da esa sensación de que es alguien que ha aceptado su soledad suena muy fuerte ¿no? de que ha sido película pero si es como que alguien que prefiere estar solo sola mucho obviamente muchos miedos ¿no? en fin vamos a una carta de oráculo para ustedes porque esto ya se está poniendo muy intenso carta de oráculo pues ha salido una carta que ya está acá que es esta ¿cuál sería la carta de oráculo para ustedes? porque esto es para ustedes esta persona necesita claridad de pensamiento claridad de pensamiento porque se enreda lo que más le duele a esta persona son sus pensamientos pero ahora estamos hablando de ti ¿y qué es esta carta oracular? si para esta persona debería ser analiza lo que piensas aquí debería de ser conecta contigo ten fe y en ocasiones busca esas respuestas búscalas en un poder superior búscalas en Dios búscalas en el universo en el gran misterio como tú le quieras llamar pero si sientes que no puedes resolver algo pide ayuda si quieres un terapeuta si quieres un guía un coach este no sé un pastor un sacerdote este o alguna amistad que tú consideres que es alguien que te puede dar un buen consejo o simplemente a Dios reza al universo no lo seas una oración y di necesito ayuda necesito orientación muéstrenme luz muéstrenme acompañan acompáñenme ¿no? pero hazlo o sea pide eso pide esa ayuda para ti porque serás escuchada o serás escuchado y el creer eso es la fe y la fe es la que te va a hacer a tener esa sensación de que has sido escuchado otra cosa que te dicen es que trates de pasar tiempo este para ti ¿sí? analiza tus creencias analiza tu filosofía de vida escúchate conócete entra en conexión contigo mismo o contigo misma para que puedas entrar en conexión con esta dimensión espiritual que te dará certezas así que pues bueno ese es el oráculo para ti esta ha sido la opción número 3 déjenme por ahí en comentarios que les ha parecido si ha resonado con ustedes si les ha gustado lo que ustedes me quieran comentar yo todos los comentarios los leo reacciono y respondo así que siéntanse con confianza maneras de apoyar el canal pues bueno comentando dándole un like si les ha gustado suscribiéndose activando las notificaciones aquí abajo hay un corazoncito que dice gracias ahí también nos pueden dejar donativos o bien en la descripción del video hay una wish list de un link de Amazon donde también nos pueden enviar donativos así que cualquiera de estas formas se agradece de todo corazón por mi parte es todo recuerden que el tarot orienta y no determina y que ustedes pueden cambiar todo esto con una simple decisión consciente muchísimas gracias y mucha luz para todos